La palabra de Dios de este jueves de la cuarta semana de cuaresma nos presenta la oración de intercesión de Moisés en favor de su pueblo. Moisés sube al monte Sinaí para hablar con Dios, el pueblo se queda abajo y como Moisés tardaba, pues al pueblo no se le ocurre otra cosa que fabricarse un ídolo y adorarlo como si fuera el Dios de Israel. Es una imagen tuya y mía, nosotros muchas veces nos hacemos ídolos que nada tienen que ver con Dios, a veces hemos puesto la confianza, hemos puesto la fe en nosotros mismos, nosotros tenemos la solución para todos los problemas, o a lo mejor hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en la ciencia que es capaz de resolverlo todo, o en nuestras empresas humanas, en nuestros negocios, en el dinero, cada uno, muchas veces tenemos esa tentación, igual que tuvo el pueblo de Israel, de fabricarse un ídolo. Dios quiere destruir al pueblo de Israel, y le dice a Moisés, voy a destruir al pueblo porque se ha olvidado de mí, y Moisés intercede en favor del pueblo, y le dice a Dios, entonces ¿para qué has sacado de Egipto a tu pueblo? Para destruirlo, para destruirlo, para destruirlo, para destruirlo, los regicios dirán, fíjate, su Dios los ha sacado para destruirlos en medio del desierto. Nos podemos preguntar, ¿quién intercede en favor nuestro? Pues en favor nuestro intercede Jesucristo, que por nosotros y por nuestra salvación se hizo hombre. Él ha pagado el precio más alto para rescatarnos a ti y a mí. Él ha pagado el precio de morir y entregarse en una cruz. El que era Dios se pone en lugar de los malhechores, para que tú y yo, que somos malhechores, podamos llegar a alcanzar la gloria de Dios. En este día yo también os invito a cada uno de vosotros a que recemos como Moisés hizo en favor de su pueblo, pues que nosotros recemos hoy por tantos hermanos nuestros que ponen su confianza en los ídolos. Por tantos hermanos nuestros que son incapaces de ver que Dios actúa en los acontecimientos, que no tienen la fe suficiente para creer que Dios está aquí en medio de nosotros. Yo os invito hoy a rezar por unos y por otros, a rezar por todos, en favor de cada uno de nosotros.